La Estrela Gaste, sereno Música Venga, que esto ya es muy cansado, de verdad. Suéltame o la vamos a tener. ¿Y entonces por qué pasas tanto por aquí? Pues porque tengo que pasar por aquí. Sí, pero venga, suéltame. Ya sabes que si quieres que te suelte, algo me tienes que dar. Venga, vale, luego hablamos, pero suéltame. Ya, pero siempre me mientes. Vale. Te prometo un beso. Venga, vale. Vale. Pero, ¿por qué cierras los ojos? Es que me da vergüenza. Pero, ¿nunca te han dado un beso? Sí, muchos, pero no tú. Pero, ¿te has besado con chicas? Bueno, he atracado muchas, eh. Pero es que se me ha olvidado eso de los besos. Bueno, que tengo prisa. Oye, ¿te casarás con mí? Nunca me casaré con ti. Pues vaya. Los tenía que ser muy mayos ya, ¿no? Pues sí. Lleva ahí desde el inicio la creación. Pero ya es casualidad que se tenga que morir ahora. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues ya voy a cogerme yo por banda remanga vieja, si se ha del cura. Lo pongo firmes y que lo arregle rapidito. Pero, ¿tú crees que el cura podrá resolver semejante asunto? Y si no lo arregla, lo es mucho. La suerte para hoy. Doña Paca. Entra y sube. A ver, doña Paca, que tiene usted unos años. ¿Y qué? Yo aún te puedo llevar al mismo cielo. ¿Cómo me vas a llevar al mismo cielo? ¿Tú sabes lo que es un beso negro para afuera? A ver, mujer, un poco de dignidad, ¿no? ¡Qué dignidad y qué hostias! Cuando se tienen mis años y se acerca la muerte, todas esas chorradas sobran. Tú apaña el sorteo, para que toque mi número y ya verás lo que te puedo hacer. Viene con alegría, Señor. Muy buenos días, ciudadanos de Londres. Empieza una vez más, desde mi voz a tu morada. El programa radiofónico más famoso de todo Londres. Y qué mejor manera de empezar hoy con un poco de buena música. ¿Has escuchado? ¿Qué? El más famoso dice, si solo hay ese. ¿El problema, dices? Sí, pues sí, sí. No sé, tú siempre pones ese, es que no hay más. ¿No has mirado si hay más o qué? Pues no, no sé, suponía, llevamos toda la vida escuchando el mismo, pues suponía que no habría más. No va a haber más, iba a haber una emisora en Londres. Ah, yo qué sé, depende. De parte del señor alcalde, se hace saber que se ha muerto Dios. No, 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 no. No, 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 no. Hoy, hoy tocará, ya verás, ya. Este. Como ayer, como antes de ayer. Que sí, hombre, suerte. ¿Cuántas veces te he dicho que trae mala suerte, que me desees buena suerte? Y tú dale que te pego, y dale que te pego. Pues hala, hombre, pues no le deseo nada. Si lo has cagado ya, si ya me lo has dado. Las cosas son como son. Pero si Dios se ha muerto. Además, las cosas de la iglesia son una tontería. Y es que no te quieres casar. Necesito más tiempo. Son tres años así. No aguanto más. Es que entonces no me quieres. ¿Invadir todo Londres? Claro, ¿no va a ser solo una parte? Pero jefe, solo somos dos personas. Si nos desplegamos bien y atacamos infraestructuras vitales, Londres será nuestro en tres días. Pero, ¿y por qué ahora? Porque dicen que Dios ha muerto. Jefe, es usted muy inteligente, jefe. ¿Tú por qué siempre hacer pelota a mí? No entiende qué quiere decir. ¿Tú siempre estar de acuerdo conmigo en todo? Pero, porque usted es el jefe, supongo que tiene que estar uno de acuerdo con el jefe, ¿verdad? Sí, claro. Pero que no se note tanto, ¿da? Pero que no se note el qué. ¿Qué tú hacer pelota a mí? Vale, vale, vale. ¿Vale? ¿Solo vale? Sí, vale, quiero decir que entiende que yo estoy de acuerdo con usted, pero tampoco muy de acuerdo, ¿no? Sí. ¿Tú estar vacilando a mí? No, no le vacila, jefe. No le vacila. No gusta tu voz tuya. A ver, jefe, quiero decir que esté de acuerdo con cualquier cosa que haga o diga, pero tampoco muy de acuerdo. Es decir, suficientemente de acuerdo para que esté de acuerdo, pero no muy de acuerdo como para que parezca que le hago la pelota. Un poco, sí, pero tampoco pelota. ¿Sí? ¿Te aclaras ya? La verdad es que no, jefe. La suerte para hoy. Padre. Ya me ha dicho su hijo, que le ha dado una chuchón. Vaya, vaya. Anda, tontado, dame el número que ya sé que te alegras de que me muera pronto. Que no se va a morir usted, que está hecho un roble. Sí, yo también lo veo muy bien. Sí, cojonudo. Tan mal, tan mal, no lo veo. Mira que el otro día lo vi más de bien. Sí que se muere, y en breve. A ver, entre tú y yo, no podemos hacer un apaño para que le toque el sorteo y vuelva a ser joven. Es un caso extremo. Pídeme lo que quieras, lo que sea. Es que no puedo hacer nada de nada. ¿Te oyes? Sí, sí, te oigo. Y es raro que después de estar escuchándote durante tantos años aún pueda oír algo. Vete a hacer gárgaras con orina de rata sarnosa. Atontado. Chupacagurrias. Vale, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! El grado no creado. Ten piedad. Ten piedad de nosotros, de esos hijos tuyos tan abatidos por las circunstancias. Señor, te pedimos ayuda. Mandaron una carta desde Roma. Me pregunto cómo se han enterado ellos de que Dios se ha muerto. Pues no, no sé, tendrán sabios que lo sepan. Ni idea. Es que me parece tan extraño que se haya muerto. Ya, ¿y qué hacemos? ¿No correnoslo? No. No, 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 no. Si dudásemos de la doctrina de la santa sede, adiós muy buenas. Si han dicho que Dios se ha muerto, se ha muerto y punto. Si no seríamos herejes. No, 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 no. Sabía que vendrías. ¿Ha llegado tu hora? No te imaginaba así. ¿Estoy muerta o viva? Si estoy yo aquí, imagínate. Pero tengo las manos frías. Odio el frío. No te preocupes. Pronto, muy pronto, vas a tener mucho, mucho calor. Pues no sabes lo mejor. Roma me manda carta y me pide que elija a Dios aquí en Londres. ¿Cómo? ¿Cómo lo oyes? ¿Y por qué en Londres? Pues ni idea, pero... Así es. Y... Otra cosa te tenía que decir. Ayer se murió Clara Erine. ¿Se murió? Sí. Lo siento. Bueno, todos tenemos que morir al final. Todos. Pues eso, amigo mío. Y otra cosa, ¿por qué siempre me ganas a esto? Porque eres muy malo. Ya, ya, pero alguna vez podía ganarte, ¿no? Pues no. O sea, que quieren invadirnos esos malnacidos de Helsinki. Eso es lo que dice el pelus. Grandes, virgarranas, estos invasoreros. Van a llevar hostias como pares. De lo que te enteres, me avisas. El pelus ya sabes que lo conoce todo. Aquí tienes el número. Hay pobres abuelos. Y de noticia dices que esos malnacidos de Helsinki nos van a invadir. Y aquí se varían un pifo, hostío. Que van a llover hostias a cántaros. Ay, verdad, por eso sí que es un notición. Y alguna cosa más. ¿Te parecerá poco? Pues hombre, me puede decir si quiere que diga algo de lo de la muerte de Dios. Un avance, un chascarrillo, una cosa. A ver, que eso lo gestiona el pichicapa o el cura. Y no me ha dicho nada. No sé. Ah, bueno, pues yo lo que usted me mande. Vale. Muy buenos días, ciudadanos de Londres. Que digo ciudadanos. Compatriotas de Londres. Porque como todos sabéis, los de Helsinki nos quieren invadir. Anda, que no tenemos poco con que se nos haya muerto Dios. Como para que ahora vengan estos, dale que te pego. Pues esto, esto va a ser la guerra. Y qué mejor que empezar la guerra, que con un poquito de buena música. Oye, ¿y estos de Helsinki son buenos o malos o qué pasa? Pues no sé. Ya, ¿y qué nos harán? Pues lo que hacen todos los que invaden Londres. ¿Y qué hacen? Mandar. Todo Dios quiere mandar. No sé por qué, pero mandar, mandar, mandar. La radio sí, pero es que no hay otra emisora. No sé, dale a dos a la vez. A ver. Si explota. ¿A cuál? No sé, a la primera y a la última. ¿Y por qué no vienes tú y lo haces? Pues no sé, o enciende y apágalo todo. Ah, que a mí me da igual, eh. Que yo puedo estar escuchando perfectamente la de siempre. Que llevamos toda la vida así. Bueno, pues oye. ¿Cuántas veces te lo tengo más loca? ¿Cuántos días llevas sin dormir? No lo llevo en cuenta, pero son varios, varios días ya sin dormir. ¿Ves? Pues muy normal no es. Igual es que es así. Pero, hombre, ¿cómo va a ser así? No sé. Pregúntale al cura. Pues mira, sí, eso es lo que voy a hacer, preguntarle al cura. Que seguro que él sabe algo. Acuérdate, señor, de mi iglesia extendida por toda la tierra. Ay, padre, ¿cómo me hace sufrir? Están hecho, he tenido no menos de ocho, son pocos, pensando en usted. Espero que no sea pecado, porque me da mucho gusto. A ver, doña Demetrio, eso no puede ser. Veinte Ave María, si ya es padre es nuestro y vaya en paz. No llevo bragas, padre. Bueno, no empecemos. Eso es lo que quiero yo, empezar. Como siga usted así, no le confieso más. Ya, pero lo que me dices no es de recibo que me lo digas. ¿Me has tratado de tú, mi amor? Me gusta que empieces a tutearme. Bueno, ya está bien. Veinticinco Ave Marías y setenta y cinco Padres Nuestros. Y de eso me confieso. No entiendo que usted sueñe tantas cosas. Padre, pero es que es lo que usted me inspira. Bueno, creo que cuatro ángeles negros abrazándote no tiene nada que ver conmigo. Padre, yo no le dije que me abrazaban, le dije que me... Bueno, vale ya. Veinte Padres Nuestros y diez Ave Marías. Padre, qué bien huele. Es el incienso. Ya, pero el incienso se lo pone usted debajo de la sotana. ¿Cómo me lo voy a poner debajo de la sotana? Está en la iglesia. ¿Y debajo de la sotana está usted desnudito? Por favor, diez Ave Marías y veinte Padres Nuestros. Padre, ¿por qué no podemos ser felices? A ver, creo que eso no puede ser, no puede ser. Entiéndelo. ¿Pero por qué? Pues porque yo me debo al Altísimo. Pero ahora se ha muerto. Ahora que se ha muerto, usted ya está libre. Sí, en cierto modo lleva razón. Pero tampoco nos salgremos de desgracias ajenas. Pero yo no puedo ser feliz sin usted. No, no puede ser, no puede ser. No, usted, yo no puedo ser feliz sin usted. Padre, mírenme a los ojos. Me lo estás poniendo muy difícil. ¡Manos arriba, esto es un atraco! Así que, ¿quieres ver al jorobado ese? Pues yo sé dónde vive. Ayúdame y serás bien recompensado. ¿A qué llamas tú ser bien recompensado? Lo que negociemos. ¿Y para qué quieres ver a ese hombre? Vamos a invadir Londres. Pues no sé en qué te puede ayudar. Sé que tiene muy mala leche, ¿eh? Pero bueno, como yo sé dónde vive, si me das unas monedas, yo te digo dónde está. ¿Quién va? Yo, de Helsinki. ¿Qué quieres? Vamos a invadir Londres. Espera. Estamos preparando todo. Es que odio mucho a los de Londres. Quiero que sufran. ¡Mucho! ¡Vamos! ¿Y cuántos somos? Contigo... ¡Tres! ¡Chispa, invadir Londres! ¡Uno, dos, tres! Amigo. Orión debería de estar más hacia el sur. Sí, eso es lo que yo creía, hermana. Y hace mucho que no lo ve, padre. Desde la otra noche que me di cuenta. ¿Podría dejarme un par de noches el telescopio? Claro. Puede cogerlo cuando quiera. Manos arriba, esto es un atraco. Bueno, ¿y qué me traes hoy? Un poca cosa. El... El Celes, el que vive en Darryl Steele al final de la calle. No le conozco, ¿eh? Y eso que llevo toda mi vida aquí. Pues claro, toca una herencia. ¿Qué me dices? Pero gorda. Eso está bien, ¿eh? Bueno, ¿y qué más cuentan? Tampoco más hoy. Ah, bueno, sí. La... El... De la chica esta... La que estás enamorado, esa... Molly. Esa. Dime Molly. Esa. El... ¿Es que ha puesto fecha para la boda con el novio ese que tiene? ¿Y eso en qué carta la has leído? Eso en... Ninguna. Pero yo me he enterado porque... Me entero de todo. Pues vaya. O sea, me estás diciendo que tu marido no duerme. Y eso ya es prueba de que es Dios, ¿no? Hombre, padre. Pues yo creo que esto muy normal no es. Podrá no ser normal, pero vamos... Que es tu marido y... En fin. ¿Cuánto lleva así? Pues no sé, pero él dice que se vanas, padre. Él dice... O sabes que es así. Hombre. Padre, es que yo no puedo estar toda la noche despierta para comprobarlo. No, no puedo estar toda la noche despierta para comprobarlo. Pero es que hay algo que me preocupa y es que... Tu marido miente mucho. Bueno, bueno. ¿Y eso quién lo dice? Hombre, yo y medio Londres. Padre, por estas. La vamos a tener, ¿eh? La vamos a tener. No le digo más. Mejor no me hables. Venga, anda, suéltame. Y te doy un beso. Esos besos tuyos son los más falsos del mundo entero. Y de Londres. Pero bueno, ¿qué te pasa hoy? Ya me han dicho que te vas a casar con aquel anormal. Que es más tonto que tres mil muy tontos. Dicen muchas cosas por ahí. Pero venga, suéltame. Pero más tonto soy yo por enamorarme de ti, hombre. Me voy a estar llamando tonto todos los días del año. Que soy más tonto que los tres mil muy tontos. Arrascame aquí. Que me pica. Pues si te pica es porque algo has hecho malo. Porque eres mala. Ahí te quedas, hombre. Mando dura, ¿eh? Mucha mando dura. Mando dura para elegir a Dios. Pues claro. Tú pregúntale a los egipcios, a los filisteos. A ver si Dios era o no de mano dura. Y no te equivoques, ¿eh? No te equivoques, que tú estás aquí para repartir hostias. No para lubricar viejas. ¿Cómo va lo de los candidatos? Va bien, va bien. Pero a mi modo de ver, hace falta tres requisitos. ¿Otra Trinidad? A ver, ya está el mea cirio. A ver, ¿qué? Sí, tres requisitos. A ver, el primero, que sea varón. Dios era varón, ¿no? Pues eso. Varón, hombre, macho, varón. El segundo, que sea creyente. Creyente. No, vale. Judío o... Vale, ¿cuál? Creyente, cristiano, católico. Eso está claro. Vale. Y tercero, este igual es un poco más complicado. Necesitamos una persona... Así como en transición. Que esté entre hombre y Dios. No sé, algo raro. ¿Algo raro? Pues aquí en Londres tienes tú raros como para ganar 18 concursos. Ya, ya, ya. Está ahí. Sí, ya lo sé. ¿Tú necesitas ver para creer? ¿Tú te puedes ver la espalda? No. ¿Y cómo sabes que está ahí? No es lo mismo la foto, claro. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Te digo que está. Y algún día caerá. Te aseguro que caerá. No lo sé. Sí, yo lo sé. Es que es muy mentiroso. Simplemente se ha comprobado que no se duene por la noche. ¿Y cuándo quiere que vayamos? ¿Cuándo podéis? Nosotros por usted podemos a la hora que nos mande. Ya sabe que nos encanta que nos mande. Bueno. Pero si nunca hacemos nada, ¿qué más te da? No sé, mujer. Aquí en nuestro lecho conyugal. Nuestra intimidad. Bueno, mira. Eso son cosas del cura. Que tú eres muy mentiroso. ¿Se lo ha dicho el cura? ¿Cuándo vienen? Pues no lo sé. Ya nos lo dirá el cura. Pues ya nos lo dirá el cura. Claro. Y hasta mañana. Eh. No se te ocurra dormirte, eh. No se te ocurra dormirte. De todas formas. Si mi madre levantara la cabeza a la pobre. Que siempre me decía que no iba a conseguir un hombre decente. Pues mira. Adiós. Sin ir más lejos. ¡Hala! Ojito, eh. Con dos mil T. No, no. ¿Cómo van los candidatos? Bueno. Tengo a Paco, el del molino. ¿Qué dice su mujer que lleva varias semanas sin dormir? Ese es un mentiroso empedernido. Seguro que miente. Pues eso pienso yo también. ¿Y nadie más? Pues así raro, nadie más. Pero, ¿por qué tiene que ser Dios raro? Hombre, tú ves a Dios muy normal. Aquí lo que no veo muy normal es que tú tengas que elegir a Dios. Eso sí que es raro. Y queridos amigos, el número premiado de hoy es el número 23452345. Y dicho esto, os tenemos que dar un aviso. Y es que a partir de hoy, el programa lo vamos a emitir de noche. Pero muy, muy a última hora. Y a qué es debido os preguntaréis. Pues eso es porque las autoridades competentes nos han dicho que hay que crear un poco de desinformación al enemigo. Es decir, a los de Helsinki. Oye, ¿qué información van a dar a los de Helsinki? Pues, sinceramente, ni idea. La única manera que tenemos de enterarnos de lo que pasa en Londres. Y ahora tenemos que esperar hasta la noche. Bueno, a ver, cariño, si lo hacen, ¿será por algo? Dudo que sepan el porqué. Ay, oye, ¿y en Helsinki? ¿En qué idioma hablarán? Pues en Helsinkiñano, imagino. Oye, pero dale a los botoncitos esos y las ruedecitas. Sí, claro, dale a los botoncitos y a las ruedecitas. Hombre, o dale un golpe arriba, pum, que a veces... Ay, ay, nada, ¿no? Y el volumen, sube el volumen. Ay, de verdad. Pues ese patrón... Calla, calla, si es que además no me dejas escuchar. Papá, al final no ha salido el número. Si ya lo sé que me voy a morir. Pero papá, si no te toca hoy, ¿te tocará mañana? O cuando sea. No, no me tocará. Porque si tú fuese un hijo como debieras de haber sido, pero me has fallado, me has fallado. Papá, es que el sorteo no se puede amañar. Todo se puede amañar, pero como tú eres idiota. Que el jorobado exiliado va a ayudar a los de Helsinki a hacer la invasión. Coño, Pelus, qué notición. Esto lo tiene que saber el alcalde. Qué barbaridad. Vamos a ver, Pelus, vamos a ver. Aquí no hay nadie. Cuatro pajaritos. No hay nadie, Pelus, no hay nadie. Y me estás hablando todo al oído, que no pasa nada. Oye, tú me estás chupando la oreja. Es que me la estás chupando, joder. ¡Vámonos arriba! ¡Esto es un atraco! Ya, Bentonín, joder. Desde luego es que has salido clavado a la estajanobestia de tu padre. Pero ya vale, Bentonín. Suéltame ya una vez, anda. Ay, si quiere que le suelte, algo me tiene que dar. Bueno, pero es que te ha dado un aire, que no sabes quién soy, ¿o qué? ¡Hombre, claro que sé quién es usted! ¿Y qué hace viniendo por aquí? A ver si me vas a salir tú también filo usurpalista de esos. Que la libras porque le tenías precio a tu padre, que éramos amigos, ¿eh? Pero no me sobres, no me sobres. ¡Ey! A mí sus amenazas no me dan miedo, ¿eh? Que mire qué escopeta tengo. Venga, suéltame, que ya te voy a dar lo que llevo suelto, anda. ¡Hombre, eso está mejor! Pero no me va a dar algo, me va a dar todo lo que tiene. Todo lo que tenga de valor. A mí, salvo el rosario, la abuela, lo que quieras. ¡Ah! ¡Oh, Dios, los de Londres con toda mi fuerza! A ver, que ya sé que los de Genshin que han hablado con ti, para que les ayudes con la invasión. ¿Y qué? Pues que sos malnacido, no van a ofrecerte nada que no pueda mejorar yo. Porque a las buenas, perfecto, pero a las malas, acuérdate cómo fardabas cuando tenías la chepa en la entrepierna. De parte del señor alcalde, se hace saber que todo el que esté interesado en ser Dios, acuda a las autoridades. Buenos días. ¿Qué? ¿Se durmió o no se durmió? Buenos días. Buenos días, doña Nina. No, no se durmió. Hasta la noche, Paco. Hasta la noche. Nos vemos a la noche. Adiós, adiós. Pues yo no sé qué hace el cura que no te hace ella a Dios. ¿Qué noche? ¿Qué noche me han dado? ¿Y eso? Es difícil de explicar. Pues es que eres un flojo. Es que eres un flojo. Ya lo decía mi madre. Eres un flojo. ¡Agua va! Que tiene la salsamora que a todas horas llora que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. De vanillos de cazón me vinieron a decir, pero ya lo había besado y era tarde para mí. Que publiquen mi pecado y el pesar que me devora y que todos me den de lado al saber del querer desgraciado que embrujó a la salsamora. Pero qué hostias votamos. Pero chicas, si siempre hemos votado estas cosas. Se les dice que eligen a una mujer y si no todos a la mierda. Y ya está. Vale, vale. Vamos a votar. Votos a favor de que sea Dios a una mujer. Y si no están de acuerdo, nos cargamos al alcalde, al juez y al cura. Y aceptó a la corporación a tomar por saco. Votos a favor. ¿Tú qué pasa? ¿Que no estás de acuerdo? Al cura también. Pues chicas, vamos a ver que tenemos un cura guapo. Vale, vale. Queda aprobado que sea Dios a una mujer. Bueno, la ley nos apoya y se puede. Me suena que la ley igual podría existir, pero que no tengo muy claro que salga. Bueno, ¿se puede o no se puede? Hombre, aplicando los usos y costumbres, los detalles, etcétera, igual sería... Que no tengo muy claro que esto se pueda. Bueno, pues mira, como no elijáis a una mujer diosa, os vais todos a la porra. Mire, señora mía, esto no sé si se va a poder hacer así. Esto no es así. No lo veo yo nada claro. Pero las leyes en Londres se cumplen o no? Las leyes en Londres se cumplen cuando se pueden cumplir, pero cuando no se pueden cumplir, pues no se pueden cumplir. Mira, ababol florido. Que no, hombre, que no. O elegís Dios a una mujer, o si no os vais todos a la porra, y se os acaba el chollo. Hombre, lo que faltaba. A noces serenales. ¡A noces serenales! Es así todas las noches. Es un ángulo, ¿seguro? Claro. A ver, Paquito, dame esos moritos. A ver, Paquito, dame un poquito más la aguja. Venga, roba una carta. Si sale más baja de seis, pierdes. Venga. Si tú me enseñas tu cosita, yo te enseño mi cosita. Enséñamela. No te haces una cosita de hombre. Es verdad que muerde. Enséñamela. ¡Venga! ¡Venga! Oh, buenos días. Buenos días, doña Nina. ¿Qué? ¿Eso todo bien? Todo bien, doña Nina. Hasta la noche. Pero te has pintado los labios. No preguntes. Pues no sabía yo que hubiera una ley así. Vamos a ver, yo lo he consultado y esa ley existe realmente. Pero se las has mandado a la mierda, ¿no? Vamos a ver, si esa ley existe es de obligar la aplicación. No se puede hacer otra cosa. Y como eres un minungui, que te llaman el Chupascarolas, ¿eh? Ya voy a hablar yo con las mujeres. Si van a enterar esas cansalechos, ¿quién manda aquí? Tiene que ser mujer. Dios ha sido siempre hombre. Será lo que yo diga. Pero vamos a ver, ¿tú has visto alguna vez algún cuadro, alguna representación artística, algún crucifijo donde Dios sea mujer? Me da igual. Tiene que ser mujer y punto. Pues no, eso lo decido yo, no tú. A ver, Libidilacio, si es que te van a salir ahora huevos. ¿A ti no te habían capado? Pues lo mismo digo yo. Pero Orión no está. Y si está, es que ha cambiado de forma, de lugar. Es extraño. Está todo tan cambiado. Cambiado, ¿eh? ¿Y quién conoces que sepa de esto? Creo saber que el padre Arganza sabe mucho sobre las estrellas. Las mujeres del pueblo me piden que elija a diosa. Ya. ¿Y qué dice Roma? Roma de momento no dice nada. ¿Debería mandarles carta? Pues no lo sé. Es todo muy extraño. Sí, muy extraño. Mandaré carta a Roma y que decidan ellos. También puedes no hacerlo. Quiero decir, no pedirles permiso y elegir a una diosa. Ah, no, no, no. Que decida Roma. Que bastantes líos tengo ya. Ya. Vaya rollo de misora. Y es que siempre el mismo locutor. Es que es aburridísimo. Y esa música que pone, R, que R, cancina, cancina. ¿Por qué no cambias el locutor? Vamos a ver, esas son cosas que dependen del alcalde. Yo no puedo hacer nada al respecto. Hombre, tú algo podrás hacer, que para eso eres el juez, digo yo. A mí no me gusta. Pero vamos a ver, pero a ti te gusta algo, mi amor. Tienes más emisoras, déjalo ya. Ay, calla, si puedes. Me has despertado ya siete veces. Bueno, pues como si son ocho. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La suerte para hoy. Entonces, abuelo, ¿quiere que me insinúe al lotero para que haga trampas, le toque la lotería y se vuelva joven? Insinuar, insinuar. Los López Marín no dejamos las cosas a medias. O sea que, ya sabes. Abuelo, no entiendo muy bien lo que me pide. Al final vas a ser más tonta que tu padre. Eres un hombre. Tú una mujer ya crecidita. Sabes donde vive ese desgraciado. Insinúate. Échale los tejos. Abuelo, pero eso que me pide es pecado. Pecado es que seas tan tonta. Bueno, ¿y esta noche qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Mira que me lo decía tu madre cuando nos casamos. Ese hijo mío no te conviene. Pero si ya sabes que mi madre me tiene manía. Pues si, normal. Y bien que te conoce. Pero mira, tu madre me adora. ¿Qué tienes que decir de eso? Pues que estonca, que está mayor y que chochea. Perdona que te diga, pero lo único que chochea aquí eres tú. Bueno, ¿sabes qué te digo? ¿De qué? ¡Te dejo! ¿Me dejas? Venga, vete, vete cuando quieras. Esta mañana ya se han ido seis. No se habla de otra cosa en el mercado. Cariño, que el hotel es muy grande. Ya, pero es que a este ritmo ya no va a ser tan grande. A ver si han empezado ya las noticias. Muy buenas noches, queridos amigos. Ahora los de Helsinki se están pensando muy mucho invadir la ciudad. Pero mientras se terminan de decidir, nosotros seguimos invitiendo por la noche. A mí lo que me mandan. ¡M Waters! ¿K M Waters! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Segue el dedito! ¿Qué juego es este? ¿Qué estupideces es esto? ¡Me has mirado la joroba! ¡Que no he mirado nada! A ver... ¿Te das con mi joroba o qué? ¿Te me vas a dar asco? ¡No eres inclusivo! ¡Londres es discriminación! ¡Londres discrimina! ¡Mírame la joroba! ¡No me da la gana! ¡Má! 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 ¡Antonín! ¡Qué gusto verte! ¡Hombre! ¡Don Anselmo! ¡Qué alegría! Estoy enamorado, don Anselmo Ya, pues no te puedo ayudar en eso, macho Ya... Si se lo cuento para desahogarme Por cierto... La has soltado ya Sí... Ya la dejé marchar Solo estuvo un par de días Es que está prometida otro Hiciste muy bien en dejarla ir, eh Ya... Pero me rompió el corazón, don Anselmo Es lo que tiene el amor El amor duele y mucho Usted se ha librado de estas cosas, eh Ser frail es buena idea No te creas, Bentonín Que... Uno no se libra de nada en esta vida Hermano Ardanza ¡Pero qué alegría! ¡Qué alegría verte otra vez! ¡Cuánto tiempo hacía que no! ¡Mira! ¡Anda que tú, eh! ¡Vaya tío! Escucha, que he venido a preguntarte por las estrellas ¿Sabes? De estrellas, ¿no? Sí, claro, sé de constelaciones, sí Pero... Oye... ¿Qué? ¿Tú no te habías muerto? Pues no... No me digas que no te habías muerto... Se nos ha perdido Orión ¿Has observado algo? Sí... ¡Claro! Ya una constelación, ya lo sé Pero Orión... ¡Tu amigo! ¿Qué amigo? ¿Ese, eh? Amigo... Ay, es que la vida es muy poco justa La verdad es que no es justo esto ¿Por qué? ¿Qué? Sí... Oye... ¿Qué? Te puedo dar un abrazo Pues... Pues... Venga, va, bueno... Ya, ya, ya... Deja, deja, deja ¿Hueles bien? Pues... Pues vaya... He mandado una carta a Roma Y hasta que no respondan Aquí no se decide nada de nada Bueno, pues no esperamos a carta ni esperamos a nada Ya sabe usted lo que le espera O Dios a mujer O usted a la mierda Las mujeres del pueblo están buscando una candidata para ser Dios Y yo me voy a presentar Dios no puede ser una mujer Claro que sí Usted siempre dice que está casado con Dios Yo seré Dios Y por fin seremos felices No, las cosas no son así No, las cosas no son así Yo le amo Y voy a ser Dios Esto es una locura galete Ni Dios, ni diosa, ni nada parecido No, olvídate de eso No, no va a ocurrir Sí va a ocurrir Ya te digo yo que no Ya te digo yo que sí Sí, ya lo sé Pero es que tampoco puedo estar engañando a la gente Con el 76% no nos da para el viaje Que lo sé Pero es que ella me odia ¿Que te odias? Sí Eso es que no te vendes bien ¿Eh? Que van a confiar en Dios Que va y se muere No, tú eres la esperanza Que sí Anda, anda Dame lo que tenemos que Toma Este quedará bonito ¿Qué tienes? Oye, esto de engañar a los viejos no está bien, eh No te homindongues pensando Que no, que yo lo único que digo es que no es ético eso de mentirles ¿Es tan idiota como tú? Bueno, bueno, yo lo que usted me diga ¿Y noticias? ¿Qué noticias quiere que dé? Que he oído que voy a tener jefes nuevos pronto Que las mujeres van a echar a ustedes A ver, eso es lo que tú quisieras barba chivo, eh Pero le vas a dar un recaíto a esas meabragas Que carácter tiene usted, caramba Pero una cosa le voy a decir Que los periodistas no nos doblamos al poder Y que la independencia y la verdad está por encima de todo Y ahora, el momento más esperado de toda la noche El concurso de la vejez inversa Donde los viejos acaban siendo jóvenes El número premiado de hoy es el 446 446 En otro orden de cosas, seguimos sin Dios Y ahora una noticia bomba Y es que las mujeres han decidido cambiar a toda la corporación Al alcalde, al juez y al cura Y que ha dicho la corporación Que de eso nada monada Que los que mandan son ellos Y que las mujeres son unas mindunguis Y ahora, un poquito de buena música Y después de estos minutos musicales Vamos a hacer una aclaración Y es que las mujeres No son unas mindunguis Y el alcalde Es un bocalbarcas amargado Y que además de eso Es un mareapedos Y un pelatronchos Y un totochorra Y un totochorra Y que las que mandan aquí Son ellas Y si el alcalde no les hace caso Lo mandan a la mierda Pues eso Unos minutos musicales Eso es Ya no te quiero Vale Pero que sepas Que te dejo yo No tú Claro, claro Además Tampoco eres tan guapa No Llevas razón Qué suerte tienes Mucha A ver quién te quiere a ti, desgraciada Adiós Vemos A litter A litter A litter A tarif A litter A litter A litter Ten Los ¡Claveritos, codo, la dos! ¡Salve a la mañana, sereno! ¡Manos arriba, te pego diez tiros! Bueno, ¿y qué traes hoy? Hoy solo en poesía. ¿Poesía? Sí, que Felipe el Pichilín, que se ha vuelto poeta, él escribe poemas a la Llorena. ¿Pero la Llorena no estaba casada? Claro, por eso. ¿Y es buen poeta? Bueno, ¿quieres que te lea unas? ¡Venga! Me gusta cuando callas teniendo la boca llena, tú todita enamorada y comiendo... Aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Tus ojos son dos luceros, tu boca fruta carnosa. Comerte quiero el puchero y llevármelo a la voz. Ahí está, sí está buena, está buena, está buena. De ti gozan las nubes, de ti gozan los gorriones, de ti gozan todos los mozos, se me carran los co... ¿Qué te parece? Está bien, la poesía está. Sí, ¿verdad? Sí. Hay que elegir ya, ¿eh? Ya, pero mujer no va a ser. Roma no me ha respondido, pero estoy seguro que dicen que mujer no. A ver, que me metía yo ahí con la garrota un par de orejas y empezaba a repartir sostias a mis nunguis, me a pilas, me a filios, que te han comido el mochón ese que tienes por cabeza y así nos va. Está fatal de la cabeza. Vaya que pena, yo hace ya tanto que no lo veo. Pues ese no nos puede ayudar. Anoche volví a mirar y cada vez tengo más claro que Orión ya no está, es como si se hubiese apagado toda la galaxia. ¿Pero cómo se va a apagar toda una galaxia? Lo mismo pienso yo, padre. ¡Buenos días, señor juez! ¡Hombre, Bentonín! ¡Venga, manos arriba! ¡Hombre, pero todavía estás con estas gaitas! Bentonín, si me atacas a mí, atacas a la razón, al regio triunvirato del cura, el alcalde y yo. Suéltame, suéltame, Bentonín, pobre alimaña sin calma, asaltador de caminos, que te robaron el alma. Y luego me pedirás perdón. Me pedirás perdón y yo no te daré nada. Te pudrirás en la cárcel y dejarás de gozar con zagalas. Suéltame, Bentonín, que Londres me reclama. Y además tres opciones tengo. O te mando a la porra, o te envío a la cárcel, o me saco la chorra. A mí ese poema no me sirve de nada. Aunque escucharle es una pasada. O me da usted sus dineros, o le lleno de agujeros. ¿Quién eres tú? Ha llegado tu hora. ¿Qué hora es ni qué hostias? ¿La hora de morir? Y una mierda. Venga, vámonos. Mira, tontao, yo contigo no voy a ninguna parte. Y estoy dispuesto a levantar, mirarte dos hostias y no te vas de aquí echando leches. Muy buenas noches, queridos radiantes. Por fin, el cura ha elegido a un dios. Sí, notición. ¡Tenemos dios! Y el fragante nombramiento va a ser en la antigua abadía de Londres, donde hace tiempos coronaban a los reyes. En segundo lugar, deciros que después del desagradable incidente del otro día, el alcalde nos ha retirado la mísera subvención que nos daba y que nos permitía informaros eficazmente de todo lo que pasaba. Así que desde ahora, admitimos publicidad y patrocinadores. Y ahora, un poquito de buena música. ¿Ya habéis elegido a dios? Ayer por la tarde, sí. ¿Cómo? ¿Y cómo me has dicho nada? Que ha sido por no enfadarte, cariño. ¿Y a quién ha sido? Al monaguillo. ¿Al monaguillo? ¿Qué monaguillo? Ya te digo que el cura este es más tonto que chorralambrada al largo. ¿Y no ibas a elegir a una mujer? Que tienes razón. Mañana le canto a las cuarenta. Lo voy a poner eso. Ya, ya, pero al final hombre. Aunque sea tonto, si es hombre nada cambia. In nomine pater et fili et spiritus santis. Amén. ¿Y ya está? Ya eres dios. ¿Y qué hago? ¿Cómo que qué haces? Si yo no sé ser dios. Pues deberías. Pues no. Vamos a ver, ¿no te notas diferente, con más sabiduría, distinto? No. Pues no sé. Deberíamos hacer algo para comprobarlo, ¿eh? Dame una bofetada. ¿Cómo dices? Sí, una bofetada. Si soy dios no me debería de doler. Puede funcionar. Vamos a probar. Vale, padre. Nos emociona una bofetada relajadita. ¿Relajadita? Pues duele, ¿eh? Duele. Igual es que todavía tu nuevo ser dios no se ha manifestado del todo. Si probamos... Sí, hay que probar. Vale, pero despacio, ¿eh? Despacito. Y ahora, un consejo comercial. Complementos, Doña Demetrio. Para las chicas, para los chicos, para que sientan su orgullo. Complementos, Doña Demetrio. Para que te miren y te admiren y nunca pases esa percibito. Complementos, Doña Demetrio. Para ti, para que te sientas una reina y para ti, mi bruto. Bueno, ahora os dejo con los minutos musicales. Después de la asomante adióstias que le he metido. Y me dice que no sabe. Ya te dije yo que no creía que tú supieras elegir a Dios. ¿Y qué hacemos? Oye, Orión ha desaparecido. Orión, ¿y ese quién es? Porque del pueblo no me suena. Orión, ¿la constelación de Orión? Ah, constelación. ¿Una galaxia? ¿Galaxia? Sí. Un conjunto de miles de estrellas. Ah, bueno. ¿Será que se te ha cruzado una nube mientras observabas el cielo? Yo qué sé, a veces pasa, ¿no? Se me ha metido una mosca en el ojo. ¡Adiós! ¿A dónde vas ahora, el armario ese? ¡Ve que te zurdan, pedazo de infección! ¡Que te zurdan así! ¡Corre! ¡Gracias! 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 Amigüito ¿Embarazada? Sí. ¡Claro! Del su normal de tu prometido, ¿verdad? ¡No! ¡Que va! ¡Que va! ¿Pero que te piensas, que soy idiota?! ¡No! ¿Pero es que no sé a quien acudir? ¡Claro! Y acudes al más tonto de los 3.000 muy tontos, ¿verdad? ¡Claro! Pero más tonto soy yo por enamorarme de ti. y embarazada del otro Y seguimos sin Dios Y cambiando de tema decidimos que las mujeres que huían de sus maridos no han podido hacerlo porque las puertas dimensionales de los armarios ya no funcionan y nadie sabe el por qué Y ahora, un poquito de música José, que ya no tenemos Dios Pues no, el culo ya se da cuenta que el monarillo no tiene ni idea Pues vaya lío Y de lo que las mujeres ya no podremos escapar de vosotros por los armarios a otras dimensiones ¿De quién ha sido la idea? Yo de hecho no sé nada Ni idea Pues le vamos a tener buena Si no lo arreglais, ¿ah? No podrían darnos pan Agua, agua La suerte para hoy Buenos días, don Pepín Mala son, si tú vives Un numerito Anda, dame Ala, suerte Suerte, anda por ahí Tuerte botas, pisa huevos Malandrín De todo eres Menos buena persona Y por el día ¿Quién lo vigila, padre? Eso nos tiene muy bosqueadas a las cuatro Bueno, eso ya es otro cantar Lo importante es que no se duerma por la noche Y no se ha dormido, ¿verdad? No, no ha cerrado un ojo en todas estas noches Y mire que yo lo he tenido ahí enfilado ¿Y usted qué tal duerme? Yo, muy bien, gracias ¿Y con la sotana puesta? ¿Cómo voy a dormir con la sotana puesta? Así me imagino Bueno Bajo el poder que me torna la Santa Madre Iglesia Católica Yo te nombro Dios In nomine pater et fili et spiritu santi Amén ¿Ya está? Sí, ya está, eres Dios ¿Y qué tengo que hacer? Hombre, ya eres Dios Tendrás que saber lo que hacer, ¿no? Eres el ser más omnipotente del universo Apáñatelas Vale, suerte Padre Señor cura ¿Cómo se hace? Yo, yo soy Dios Ordeno que llueva Ordeno que haya un nublado Quiero 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 un par de cerdos Un par de cerditos Ahora mismo que entren por la puerta ¿Por qué no me hacéis caso? Yo soy Dios Soy Dios Soy Dios Que caiga vino Sin parar Jamás Vino ¿Por qué? No funciona Que haya un nublado Que caiga vino ¡No! ¡殺! ¡No! ¡Ayú! ¡No! ¡ milliwedos Vale, vale, nos gustas Cuando te elijamos Dios Vas a hacer todo lo que nos has tenido amor Sí, sí, claro, yo, lo que ustedes manden siempre Pero bueno, vamos a ver ¿Tú por qué quieres ser Dios? Pues para repartir paz y amor A hombres y mujeres de buena voluntad Y para hacer todo lo que te ordenemos Sí, sí, claro, yo, lo que ustedes manden Vale, pues votamos Votos a favor de que esta joven sea la candidata para ser Dios Ya estarás contento en mojabragas En siete días las mujeres nos destituyen ¿Ves? Para lo que sirven esos aguacatillos que tienes por cojones Que no me haces caso y mira lo que pasa Bueno, tranquilidad Ya tenemos siete días Dios crea el mundo en siete días, ¿no? Sí Aún estamos a tiempo Al menos tenemos Dios ya A ver si se calma todo un poco Eso no es del todo exacto El nuevo Dios dimitió ¿Cómo va a dimitir Dios? ¿Los dioses no dimiten? Este sí Don Julián Sube, hombre, sube Don Julián, buenos días Hombre, buenos días ¿Qué te traes por aquí? ¿Qué tal? ¿Nos numeritos? Venga, sí Ya sabes que yo siempre te compro Vale Venga, toma Gracias Un par de tiras Muy bien Oye, por cierto Te he preparado Unas torrijas Que están de muerte De muerte Hombre, bueno Venga, coge una ¿Y usted no coge? Es que yo ahora mismo no tengo hambre, chico Bueno, si uno coge a usted Yo tampoco Pero el otro día me he preparado unos buñelos Que me sentaron fatales Buenas noches, queridos radiodientes Aquí y ahora empiezan una vez más Desde mi voz a tu morada El programa más famoso de todo Londres Dios ha dimitido Nos hemos quedado sin Dios Y siete días Son los que le han dado las mujeres a la corporación Para que limita Siguen pasando cosas raras en Londres Y ahora Un poquito de música Música rara Y tanto que pasa La leche sabe diferente Y hace días que la noto ¿Cómo va a saber diferente? Lo que yo te diga Y se habrá perdido ¿Sabes? La leche sabe diferente ¿Diferente? Sabe como rara, como que pica ¿Se habrá puesto mala? Espera, que te traigo un vaso y verás ¿Y no le has echado nada? Que no, amor Pues sí que sabe como muy rara Como amorcilla asada Pero supongo que será la época del año O la alimentación de las ovejas, yo que sé Tampoco vamos a ser nosotros Los raritos o negacionistas de Londres, ¿eh? ¿Y lo de las moscas? ¿Qué pasa con las moscas? Que no hay Hace días que no hay Pues habrán ido ¿A dónde? Tendrán curiosidad Son libres Y Londres es muy pequeño Carramber Mundo Pero todas, todas Imagino Así funciona la envidia Se marchan unas Y las otras pues le siguen Oye ¿Y qué pasa con el cactus de la entrada? ¿Qué hostias pasa con el cactus? También se ha ido Pues si se ha ido Se ha ido y ya está, amor Están hasta los santos cojones Están todo el día y quieto Y la maceta es fea de ganas Normal que quiera mudarse a otra maceta Si, el cactus está Pero es que ha cambiado de color Vale Pues igual es un tipo de especie de cactus diferente Uno policolor Luego no es descubrirte una nueva especie de planta Y mira que bien, ¿eh? Sí será Es amor Es ¡Suscríbete al canal! La osa menor Pegasus Y la andrómeda Esa es falta Pero ¿cómo van a faltar tres constelaciones? Pues que Oye ¿Qué? ¿Te puedo tocar la nariz? No sé, Anselmo Hay muchas nubes últimamente en Londres Y nieblas El otro día hubo una niebla Que ni a tres metros veía yo Como para que veas tú Estrellitas a millones de kilómetros Ojalá fuera eso, Boni Y si no es eso, ¿qué es? Mira, Bonifacio Los primeros cinco días Dios creó todo Y puso orden en todo el caos El sexto día Creó al humano Y el séptimo día Descansó Todo eso de la creación ya me lo sé Pero, ¿qué? A ver ¿Has notado algo raro en Londres? Algo raro en Londres Lo raro es que no pase nada raro en Londres Algo más raro Pues no sé Yo es que con lo de buscar al nuevo Dios Ya tengo suficiente Más vale que lo encuentres cuanto antes Te voy a decir Porque con la muerte de Dios Todo lo que creó Puede desaparecer Y eso está ocurriendo con las estrellas Y además El sol es una estrella Pues la tenemos buena, entonces ¿Y el alcalde sabe algo de esto? Ya, ese no Sabe Qué mal que sé Lo que sé Esta es la seta ¿Qué nombre tiene abuelo? Se llama amanita faloides Pero yo veo que como estas hay muchas Sí, sí, hay muchas Por eso ha matado a tanta gente Porque es difícil distinguirlas, cariño Se parece mucho a otra seta Que se llama amanita cesárea Que es comestible Y es lo que ocurre Pero también se distingue Porque huele a pimiento ¿Sabes? Toma, cariño Huele y verás Y ahora Un consejo comercial Castaña, doña Pilar Estas son las que hay que pillar Castaña, doña Pilar Las más buenas sin dudar Castaña, doña Pilar Las arritas, qué buenas que están Castaña, doña Pilar Estas son las que hay que pillar Quien abuelo Si imagina en Farm ¡Suscríbete al canal! Si, por favor Si, por favor De parte del señor alcalde se hace saber que todo el que quiera ser Dios acuda a la iglesia. Y esto corre mucha, pero que mucha prisa. ¡Hostias! Sí, sí. Es mejor echar las secas, las troceamos en trocitos muy pequeños y de esa manera parece como si fuera ajo picado, ¿sabes? ¿Y por qué quieres matar al lotero? Porque es muy mala persona. Y a la gente así tan mala, lo mejor es quitarla del medio. Abuelo, el lotero siempre te los roba. Ya está viciado. Además siempre espera a que estén bien secos para llevárselos. No sabe nada el sinvergüenza ese. ¿Crees que te meterán en la cárcel por ello? Tranquila, cariño. Nunca han de saber quién fue. Estas cosas, si se hacen, hay que hacerlas bien. Además, ya te enseñaré yo para que nunca te puedan coger. Hemos decidido que nombre usted a Anet de Diosa. ¿Anet? O sea, entre todas las mujeres tenía que ser Anet. ¡Sí, eso hemos decidido! ¡Y si no se se va a la porra! Anoche ya no estaba Hidra y la noche anterior desapareció cáncer. ¿Por qué? Pues no sabemos por qué. Eso es lo que nos tiene expectante. Estamos mirando y creemos que el cielo está cambiando. ¿Y no será que estéis equivocados? Muy buenas noches, queridos radio oyentes. El tema de Dios. Que nada de nada. Así que el cura acepta ya a cualquiera que quiera ser Dios. Pero como corre prisa, los interesados tienen que ir mañana a la puerta de la iglesia. Y los pájaros. El tema candente. Sí. Esos animalitos que tienen plumas y vuelan. Que no están. Que se han ido. Han emigrado. Han volado. Y encima, el támesis se nos ha llenado de ranas con el ruido que hacen. Es todo muy raro. Y ahora, un consejo comercial. Sí, sí. Yo también lo oí. Y muy clarito. Todos podemos presentarnos al puesto. A ver. Usted, doña Juliana, no creo que sepa ser Dios. Y usted, doña Metrio, menos. Pues yo me veo muy diosa. Bueno, vamos a ver. Ustedes quieren ser Dios. Vayan a casa, aprendan a ser Dios y ya cuando sepan ser Dios vuelven y hablamos. Ojo, no te envenenes. Que si te envenenas. Luego, a ver qué hago yo con el monstruo ese que tengo ahí dentro. Que tengo un monstruo ahí dentro. Escucha, Arlanza. Que el mundo se va al carajo. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Que se va al carajo. Ya lo sé que se va al carajo. Se va. Ya lo sé. Bueno. No me vengas del listillo. Que tú eres un listillo, ¿eh? Que yo soy... Bueno, que no me gustan nada los listillos. Vale, vale, vale. Gracias, gracias por la hidromía. A tomar viento. Ah, ah, una cosa. Y no hueles nada bien. Hueles a culo de mona. Vales arriba, es un retrago. Vintonín, que soy yo. Está en una de mis guaridas, don Anselmo. Eso es muy buena noticia, Bentón. Sí, pero no. Pues... ¿Qué quieres decir? Es que está embarazada. Eso es una fantástica noticia. Sería fantástica noticia si fuese mío. Pero no lo es, don Anselmo. Vaya. Aunque ella dice que no le ha tocado nadie, ¿eh? Y dice que dice la verdad. Y me lo jura y me lo jura mil veces. Pero vamos, que tiene tripa ya y todo. Y no veas cómo crece la tripa. ¿Y dónde está ahora esa muchacha? En una de mis guaridas, ahí arriba. Y no lo jura. Y no lo jura. Y no lo jura. ¿Cómo te llamas? Molly Qué bonito nombre Parece que vas a ser mamá Sí Lo siento ¿Por qué dices eso? Porque no sé quién es el padre Estoy muy confusa, la verdad Pero créame Nunca he estado con nadie No sé lo que es acostarse con hombre De verdad, créame ¿Cuándo esperas que nazca? Pues es pronto Porque hace una semana no había barriguita Y mira ahora el barrigón Además parece que tiene prisa por salir Porque menudas patadas da Últimamente todo ocurre con mucha prisa ¿Me dejas que te toque la tripita? Claro Guau Nunca pensé ser testigo de algo tan fantástico Excepcional ¡Ay! Me ha dado una patadita Por aquí, por aquí Yo te nombro Dios Tú no mandas en mí Yo sí mando en ti Y no me hagas enfadar Bueno, pues enfádate lo que quieras Pero no estamos casados Lo siento, Ale No puedes Todo es que pienso en ti Es un mundo dulce y nuevo Hoy que brilla en tu mirar Una nueva luz del sueño Que me hace comprender La rosa que tibia de tu amor Es fuego de alarde Brilla en los dos Muy buenas noches, queridos radio oyentes Tenemos diosa Es decir Que Dios Es una dama En otro orden de cosas Si ya nos faltaban los pájaros Ahora nos faltan también Los perros Los gatos Los peces Las moscas Los mosquitos Y todo bicho viviente Hasta las ranas se han ido Y mira que había muchas Y por si no os habéis dado cuenta Las mujeres que hace décadas se marcharon por los armarios Están empezando a volver Así que se da la paradoja De que hay hombres que tienen Hasta tres esposas Y ahora Un consejo comercial Castañas, doña Pilar Estas son las que hay que pillar Castañas, doña Pilar Por fin Ya veréis Como ahora las cosas cambiarán Ya veremos Seguro Más vale que sepa ¿Ya empezamos con la discriminación? No empezamos con nada O sabe o no sabe Noticia La nueva diosa Ha dimitido Estrés Posnombramiento Se comenta Pero a mí Me han rumoreado Un chascarrillo Que es por asuntos Del corazón Ya me entendéis ¿No? ¿Y las plantas? Las plantas están desapareciendo Algunas plantas ornamentales Se esfuman De los tiestos Que se quedan pelados Y los jardines Vacíos Al futuro Les espera A los jardineros ¡Gracias! 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 Con ciudadanas, con ciudadanos, habitantes de cualquier villa, existe aquí en Londres, a la orilla de un gran río, un vergel de riquezas, tanto en tierra como en amigos. Pero cuando el alma llora y la pena flora, siempre me dices que no, que no son lágrimas, que son horas. El reloj marcando, tic, tac, toc, ya es la hora, la hora del adiós, la hora de la calma. Señor juez, me encanta el enfoque y tratamiento que le ha dado a la muerte, en el más puro estilo Heidegger. A mí lo que me parece es que hay un existencialismo subyacente muy marcado. ¿Existencialismo, dices? Veo que sigues leyendo por las noches a Jean Paul Sartre. A mi manera de ver, utiliza la muerte más a la manera de Walt Whitman. Pues esta le era Sartre, pero a mí el que me mueve por dentro es Platón. Es que escucha sus diálogos y se me aflojan todas las trampas. No falla. Pues a mí el que me mueve por dentro, tú ya me entiendes, es René Descartes. Su discurso del método me pone... ¡Uf! Joder, macho, qué palizas me metes siempre. Por cierto, están desapareciendo los animales y las plantas de Londres. Ya. Y Dios creó a todos los animales y a todas las plantas. Ya, ¿y qué me quieres decir con eso? Pues que si no hay Dios, lo que se creó, se descreó. ¿Qué ha? ¿Cómo va a ser eso? Es eso, Bonnie. Y mucho más. Hostias, ¿qué ha pasado? Pues lo que tenía que pasar. Que nos hemos quedado sin Sol. ¿Sin Sol? Ha desaparecido. Pero ¿cómo va a desaparecer? ¿Habrá ido a algún lado? Con lo grandes que es no puede desaparecer así sin más. Ya lo que faltaba, sin Dios y sin Sol. Bueno, esto ya no hay que lo aguante. Escucha, vamos a tener muchas más sorpresas. Y ya pueden ser cuanto antes. Que sin Sol y sin Dios no sé si vamos a aguantar mucho. Más sorpresas, dices. Pero acaben más sorpresas ya en este pueblo. Bonnie, ten fe. Ten fe, hombre. Candiles don serafín. Que dan luz sin fin. Candiles don serafín. Que dan luz sin fin. Candiles don serafín. Que dan luz sin fin. Riau, riau. Muy buenas noches. O buenos días. O lo que sea. Porque como todo el mundo ha comprobado, el Sol se ha apagado de repente. Adiós Sol, sí. Adiós muy buenas. Ya sé que estáis todo el mundo desconcertado. Las autoridades dicen que es una cosa solucionable. Que es cuestión de que no tenemos Dios. Y que en cuanto encuentren a uno, en dos o tres días se arregla. Eso dicen. Y ahora, un poquito de música. ¿Y cómo lo vais a solucionar? Pues aunque sea hostias. ¿Qué es lo que pasa en Londres? Que está lleno de paranecios y mindunguis. ¿Y así volverá a dar luz el Sol? Por supuesto, cariño. No te preocupes. Qué sé yo. A ver qué pasa mañana. Pero sin el Sol podremos vivir. Londres ha pasado por situaciones muy complejas y al final hemos salido adelante. No te preocupes, cariño. Venga, a dormir. Pues yo no sé si me voy a poder dormir. Es que estoy muy nerviosa. Anda, déjalo. Déjalo, déjalo que te vas a solucurar. No. Anda. Relájate. Relájate. Se había escuchado antes. Ya, pero será que la tocas mucho también, ¿o no? Lo que me da la gana. Bueno. A estas mujeres. ¿Qué hago? ¡Dios! ¿Cómo duele esto? ¿Te llamó alguien? ¿Quién vas a llamar, idiota? Tengo un canasto con el niño. Canasto no tengo, pero tengo esto. ¿Cómo te puede servir? No, no sirve. ¿Tres sábanas? Sábanas, ¿qué quieres? No, no, eso no es una sábana. ¿Trae agua mejor? ¿Agua? ¿Quieres ser ahora? ¿Cómo voy a tener suerte? Es para lavar al niño lerdo. ¿Cómo? ¿El niño se llama lerdo? ¿Qué le has puesto el hombre sin ti? Hombre, claro, yo soy el padre. ¡No le hagas el lerdo, tú! ¡Idiota, la volve! Espera, espera. Ay, dame la mano. Ay, tú dime. Ay, yo viene. 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 Es un cordón umbilical, no me va a pasar nada, cortas una vez. Ay, que yo no me atrevo, ya está, no me atrevo. Anda, déjame a mí, trae. Ay, que yo no me atrevo. 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 Cuando el sol se oculta y no quiere florecer, mi luna y tus plantas son juegos de mujer. Ya no quedan nubes, ya no puedo ver llover, la nieve y la nostalgia surgen al amanecer. Una radio suena lejos al anochecer. Es la voz del tiempo, es la voz del tiempo, es la voz del tiempo, la emisora del querer. Sintonizo a veces, ya no me atrevo. Amanece que ella es una diosa, otro amanecer Amanece que ella es una diosa, un amanecer Amanece que ella es una diosa, otro amanecer Amanece que ella es una diosa, otro amanecer